En la oscuridad Jesús, Jesús, a mí me liberó Libre soy, libre soy, libre soy, solo por su amor Libre soy, libre soy, libre soy, solo por su amor Para danzar, libre soy Para gritar, libre soy Para saltar, libre soy Para amar, libre soy Para abrazar, libre soy Para correr, libre soy Para correr, libre soy Jesús, 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 a mí me liberó Jesús, 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 a mí me liberó Libre soy, libre soy, libre soy, solo por su amor Libre soy, libre soy Libre soy, solo por su amor Libre soy, libre soy, libre soy Íñcar, libre soy Libre soy, libero soy